Si me besas en la boca ternura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dulzura y un camino a la felicidad Entre paredes rosadas un sueño que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos me tienen como loco, me tienen como un tonto que ya no sé qué hacer La magia de tus besos son mi único tesoro Es lo que más adoro, no te voy a perder Yo tengo la llave de tu corazón, me trompo la noche, salvo todo el saber Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón, me trompo la noche, salvo todo el saber Y esto es cosa de todos los días, que hace vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón, me trompo la noche, salvo todo el saber Y quererte lo más bello que ha podido suceder en la existencia de mi vida Yo tengo la llave de tu corazón, me trompo la noche, salvo todo el saber Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo tu corazón en mi clave En mi clave tu corazón, yo lo tengo amor Yo tengo la llave, yo tengo tu corazón, me trompo la noche, salvo todo el amor No me trompo la noche, salvo todo el amor Me trompo la noche, salvo todo el sabor todo el amor Gracias.